Un día de música, señores, vamos a empezar a mover el esqueleto un poquito antes de cocinar, antes de escucharlo a Daniel Gómez Rinaldi. Vamos con los covers, Gerardo, Cobas, hacemos despacito. Dale, en casa, vamos, despacito, un número uno. Ahí va, vamos. Cobas. Arriba. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Gerardo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oye, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami eso es tanto y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabes que esa bebé está buscando de mi bam, bam. De prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oyeide. Quiero despidarte muy despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Quiero desnudarte a besos despacito, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Quiero despacito, 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 vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Quiero desnudarte a besos despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, baby, una, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido, despacito. ¡Aplausos! Maluma, cover es, él canta canciones de gente con su cuerpito, sin ningún problema y eso es lo que hacemos. ¿A quién hace cover? ¿De Maluma? ¿De quién más? Por ejemplo, de Lifón. Claro, yo canto mucho folclore además, soy compositor y autor de mis canciones, que se pueden escuchar en Spotify también. Muy bien, muy bien. Pero me gusta ser artista latino, sí. Bueno, muy bien, entonces vamos con Maluma. Entre todos, claro, ahora vamos a hacer... Bueno, vamos, vamos con Gerardo, disfruten de esta voz, Gerardo Cobas, ¿en qué mañana? Vamos. Vamos. Tú me rondiste el corazón Gerardo Cobas, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga mal, con eso cuento mami Si desde un principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta andar rondando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con ganas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si no guardo ni el dinero, que dirá guardarán No se vacino primero, no su caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Hey, 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 escúchame bien, yo soy, yo soy Gerardo Cobas, ok Yo quiero hablar portugués Arriba, 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 arriba Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Gerardo Cobas, una voz espectacular Cada vez más integrantes de los palacios Hoy están los palacios con el señor, el jefe de la cuadra Ya me tiraste de lo que quiere robar ¿Dónde estamos todos? ¡Está Luis! ¡Es Gerardo! ¡Es Gerardo! Las cebollas Vamos Cebollitas Ya, hoy nos vamos todos Hoy nos quedamos a comer Gracias por ser Gracias, gracias a los dos Gracias a Ferardo Cobas Y al señor Andrés Un placer para nosotros Verte cocinar, riquísimo Bueno, muy bien Chicos, miren Esto es lo que tenemos acá Ahí está Esto es Señores Platito terminado Disfruten de todo Nosotros nos quedamos a comer Nuestro amigo Vos Burguiñón Hoy aquí en Que Mañana Gracias a todos Estos son los palacios Y se los piden así Ya Chao Pasan la vida En vivo Con los dos ¡Ándome! ¡Vamos! ¡Eh! El periódico de hoy Dice Que ando buscando